Las montañas te alabarán y los cielos declararán Eres rey sobre todo De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará Dios eterno y grandioso Digno de honor, santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Dios de gloria Vestido está de toda majestad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Sumergido en tu inmensidad Asombrado de tu gran bondad Yo contemplo tu rostro Digno de honor, santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Dios de gloria Vestido está de toda majestad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Aleluya 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 La San al rey por la eternidad Cosimo, fiel y verdadero Justo, fiel y verdadero, sana el Rey por la eternidad